La mítica saga Gran Turismo cumple pronto 20 años y lo celebra con el lanzamiento de Gran Turismo Sport, este nuevo videojuego de conducción orienta su diseño hacia las competiciones online e intenta que el título se convierta en un referente de los eSports en PlayStation 4. Sin embargo, aunque esta vertiente multijugador consigue atraernos con competiciones realmente emocionantes, lo cierto es que el título llega con muy poco contenido, descuidando las opciones para un jugador y lastrado por una jugabilidad que ha evolucionado poco desde las últimas entregas. Tras los lanzamientos recientes de Project Card 2 y Forza Motorsport 7, es momento de conocer todo lo que puede ofrecer Gran Turismo Sport. La franquicia Gran Turismo siempre ha sido un referente de la simulación automovilística en los sistemas PlayStation. Esto se ha cimentado en torno a una jugabilidad que transmite el realismo de la conducción y un excelente control con mando y volante. Para esta nueva entrega, las sólidas bases de la franquicia siguen presentes, por lo que disfrutaremos de una conducción purida que sabe recrear las sensaciones de cada coche sobre el asfalto, pudiendo además ajustar multitud de parámetros de configuración. Todo esto va acompañado de un excelente control con mando, incluso sin ayudas, y un brillante manejo con volante, consiguiendo que todo tipo de jugadores disfruten plenamente de la experiencia. Sin embargo, aunque la calidad de Gran Turismo Sport como título de conducción es indudable, lo cierto es que la experiencia que ofrece a nivel jugable está lejos de los mejores títulos de la actualidad. Durante los últimos tiempos, franquicias como Project Cars o Forza Motorsport han dado un paso hacia adelante a nivel técnico y jugable, y dentro de sus diferentes estilos, han llevado este tipo de experiencias a un nivel superior. Uno de los grandes problemas de Gran Turismo Sport es que no ha conseguido transmitir con fidelidad el comportamiento de todos los elementos de la conducción, simplificando con ello una simulación que, aunque era puntera hace unos años, ahora está por debajo de las mejores. El principal problema aparece al desactivar ayudas como el ABS, el control de tracción o la gestión de estabilidad, momento en el que la conducción debería volverse un auténtico reto y que, por el contrario, sigue siendo una experiencia bastante controlada. Esto provoca que el título, destinado a ser un simulador, no acabe de cumplir con su verdadera función. Más allá del control, Gran Turismo Sport también presenta una guía rival bastante limitada, ya que no son muy competitivos, no cometen errores y sus ritmos de carrera van decreciendo en las últimas vueltas para que sintamos que mejora nuestro rendimiento, algo habitual en los títulos de conducción, pero que aquí es especialmente evidente y molesto. Otro aspecto fundamental de la simulación es la presencia de varias condiciones climáticas, que ya sean tiempo real o prefijadas, nos ofrezca una experiencia completamente diferente de un mismo circuito. Sin embargo, Gran Turismo Sport no dispone de la posibilidad de modificar la climatología, por lo que solo podremos correr con cielos despejados y en diferentes horas del día. De esta forma, la ausencia de lluvia y otras condiciones climáticas es algo imperdonable en un videojuego de conducción de estas características, algo que se ve agravado por la poca cantidad de circuitos. Antes de detallar los modos de juego offline y online, hay que remarcar que se ha hecho un gran trabajo de diseño en la evolución de nuestro piloto. Polyphony Digital no ha querido entrar en las actuales tendencias de cajas de premios y ha creado un sistema exento de micropagos que funciona de maravilla. Cada vez que compitamos, obtendremos cuatro tipos de recompensas. Créditos según nuestro rendimiento, puntos de kilometraje que podremos intercambiar por objetos, kilómetros acumulados para obtener premios y experiencia para subir de nivel y desbloquear circuitos. Teniendo en cuenta todos estos elementos, la progresión es paulatina y muy reconfortante, obteniendo constantes premios en forma de coches y una cantidad de créditos suficientes para adquirir todo tipo de vehículos y complementos. Sin duda, queda claro que cuando un videojuego se diseña sin pensar en los micropagos y con la única idea de crear una buena experiencia de juego, el título lo agradece y la experiencia final es mucho más sólida y justa. El enfoque competitivo de Gran Turismo Sport hace que la vertiente online sea el modo estrella de esta nueva entrega. Para potenciar su presencia en los eSports, el título ofrece una serie de carreras para hasta 24 jugadores en sesiones que se actualizarán cada 20 minutos, pudiendo encontrar aquí una gran variedad de circuitos y disciplinas. Además, se incorpora la opción de disputar campeonatos, pudiendo correr varias carreras y otorgándonos premios realmente cuantiosos. Por último, también existe la posibilidad de crear o unirnos a partidas personalizadas, pudiendo definir aquí multitud de parámetros. Con la finalidad de crear una comunidad competitiva y respetuosa, Gran Turismo Sport incorpora una licencia de competición que valorará nuestro comportamiento y rendimiento en la pista. Lo primero que tendrá en cuenta será la clasificación de piloto, que irá analizando en tiempo real nuestro nivel de pilotaje para acomodarnos en una división acorde a nuestras características. De esta forma, iremos pasando de categoría a medida que obtengamos buenos resultados. El segundo apartado que tendrá en cuenta nuestra licencia será la clasificación de deportividad, un medidor destinado a analizar nuestro nivel de profesionalidad. Si chocamos contra los rivales, realizamos movimientos peligrosos o nos salimos de la pista, seremos penalizados y bajarán nuestro rango de deportividad. El CP y el CD también limitarán nuestra participación en algunas pruebas, lo que garantiza un acercamiento más profesional a estos modos online. Debido a la importancia de las competiciones, hay que remarcar que el servicio en línea se ha mostrado siempre estable y sin ningún tipo de lag. Por su parte, el matchmaking ofrece muy buenos emparejamientos y es realmente rápido en la búsqueda de partidas. La opción para un jugador más importante es el modo campaña, y aunque su nombre pueda darnos esperanzas de algo mayor, se basa simplemente en una serie de retos. Este modo está dividido en tres categorías, escuela de conducción, reto de misión y experiencia en circuito. En la escuela encontramos un total de 50 pruebas, que al igual que los clásicos carnets, nos obligarán a cumplir una serie de retos con clasificaciones de oro, plata y bronce, obteniendo premios en forma de coches. Los retos de misión son un total de 64 pruebas, eso sí, con la presencia de rivales en pista, en la que tendremos que superar unos retos realmente competitivos. Por último, las experiencias en circuito nos llevarán a completar distintos tramos de los trazados disponibles para perfeccionar nuestro pilotaje. Sin duda, el modo campaña es interesante como aprendizaje de cara al online, y aunque algunas pruebas son divertidas y nos ofrecen buenas recompensas, su repetitividad y corta duración lo convierte en un modo muy por debajo de lo esperado y al que inexplicablemente no podremos jugar sin conexión a internet. Para aumentar las opciones en solitario y offline, Gran Turismo Sport también incluye los siguientes modos, carrera única, contrarreloj, prueba de derrapes y pantalla dividida, una última opción genial para jugar con amigos. Algunos de estos modos tienen varios niveles de dificultad y son una buena opción para obtener créditos y experiencia de forma sencilla. Por último, PlayStation VR también tiene su espacio en Gran Turismo Sport y ofrece un par de modalidades interesantes. La primera de ellas es Conducción VR, un lugar en el que competir únicamente contra otro rival, controlado por la IA, en cualquiera de los circuitos del modo arcade y en un entorno mucho más inmersivo. La otra opción es Galería VR, un espacio en el que contemplar los coches que tengamos en nuestro garaje. Uno de los principales lastres de esta nueva entrega es la escasa cantidad de contenido. En lo que respecta a los coches, tendremos a nuestra disposición un total de 162 vehículos, una cifra que está muy lejos de los más de 1.100 de Gran Turismo 6 y de los 700 de Forza Motorsport 7. Pese a ello, lo cierto es que se ha hecho un trabajo muy minucioso en el modelado de todos ellos, pudiendo disfrutar también de un excelente acabado interior. Además, volveremos a disfrutar en exclusiva de los espectaculares vehículos de Visión GT. Para poder contemplar estos coches existe el modo paisajes, una opción en la que dispondremos de multitud de imágenes de todo el mundo para ubicar cualquiera de nuestros vehículos y hacerles fotografías. En el plantel de circuitos también encontramos un apartado muy escaso. En total tenemos 17 trazados con 40 variantes, un número de localizaciones que está lejos de los 117 circuitos de Gran Turismo 6, de las 32 pistas y 200 variantes de Forza Motorsport 7 y de los 60 trazados y centenares de variaciones de Project Car 2. Además, solo conduciremos con cielos despejados, por lo que no encontramos distintas condiciones meteorológicas. En cuanto al paso del tiempo, Gran Turismo Sport incorpora únicamente diferentes horas predefinidas que podremos elegir antes de competir. Uno de los puntos fuertes de la franquicia siempre ha sido su ferviente amor por los coches y el mundo de la competición. En Central de Marcas vamos a encontrar algunas de las firmas automovilísticas más importantes del mundo, pudiendo disfrutar de una detallada recreación de los vehículos y contenido exclusivo para cada marca. En cada concesionario disfrutaremos de una galería conmemorativa que irá repasando los sitios más importantes de la compañía con documentos gráficos de un enorme valor histórico. Por último, además de encontrar la ubicación de algunos de los museos más importantes, también tendremos acceso a vídeos exclusivos de sus mejores coches. La parte negativa es que sin conexión a internet no podremos disfrutar tampoco de este apartado. Polifón y Digital ha realizado un gran trabajo con Gran Turismo Sport y presenta excelentes modelados en coches y trazados, un gran sistema de iluminación, texturas a gran resolución y tiempos de carga optimizados. Además, el videojuego se mueve a unos estables 60 fotogramas por segundo. En PlayStation 4 la resolución se mantiene a 1080p, mientras que la versión prueba asciende hasta 4K gracias a la técnica del checkboard, ofreciendo con ello una calidad visual superior. Por otro lado, antes de empezar a jugar, existe la posibilidad de elegir entre priorizar la calidad visual, con resoluciones 4K y mejores efectos de posprocesado, o el rendimiento, optimizando la fluidez jugable. Además, podremos activar el HDR, encontrando aquí un apartado sobresaliente, ya que Gran Turismo Sport incorpora un avanzado sistema de colores de alto rango dinámico, consiguiendo con ello colores e iluminaciones mucho más detalladas y realistas. Por último, nos gustaría destacar la enorme calidad de todas las repeticiones. Por otro lado, el título presenta algunas carencias visuales en apartados como la rotura exterior de los coches, el dinamismo de las cámaras, la iluminación interior de los vehículos y la ausencia de cambios climáticos. Sin embargo, la experiencia final es solvente y consigue un acabado superior para aquellos que tengan un televisor 4K con HDR. En lo que respecta al sonido, además de una extensa y variada banda sonora, se ha hecho un gran trabajo en la sonorización de los vehículos, y aunque no son tan contundentes como cabría esperar, ofrecen un notable acabado final. Por otro lado, queda claro que Gran Turismo Sport es un buen videojuego de conducción, cuya propuesta se orienta casi exclusivamente a las competiciones online, algo que es realmente interesante para los amantes de la conducción. Sin embargo, el conjunto queda alastrado por la escasa cantidad de coches, circuitos y modos para un jugador offline, así como por una simulación que, aunque efectiva, no llega a las cotas de realismo esperadas en un título de estas características. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!